Hoy es, de alguna manera, un recibimiento a todos aquellos que, de una manera u otra, han estado vinculados a la actividad que hemos hecho, o hemos desarrollado, o hemos llevado adelante en el año 2018. Lo de hoy es un encuentro entre amigos, podríamos decir, de la casa, por supuesto, las autoridades de la Intendencia estarán presentes también, algunos espectadores, pero fundamentalmente ellos. Y ahí haremos una breve presentación con una intervención en lo que es la peatonal de las artes, más el hall, y luego una intervención musical como forma de darle un marco a esta presentación de lo que serán las actividades del 2019. Este año vamos a seguir las líneas de los programas que tenemos ya instalados, llámese la Escuela de Danza por parte del Sodre, programas como son Politeama por Dentro, en el que habitantes de otras localidades se acercan al Politeama a poder disfrutar de la programación, las visitas guiadas para que los chicos de las escuelas que no son de la ciudad y que son del departamento puedan disfrutar de este espacio, los ciclos Beto, musical, y el ciclo Atahualpa del Chiopo, teatral, en el cual vamos a ir presentando las mejores producciones de lo que es el teatro departamental y nacional. Este año también ya tenemos confirmada la participación de elencos muy prestigiosos del interior del país, llámese Durazno, Paysandú, Colonia, Fray Ventos, cosa que nos enorgullece también. Y por último, como otro elemento que también hace años que venimos trabajando, este año se va a realizar el FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas, que se realiza en la ciudad de Montevideo, pero a su vez nosotros somos sede, por lo tanto vamos a recibir lo mejor de la programación teatral a nivel mundial. Y incluso una de las cosas que estamos coordinando en estos últimos días, fundamentalmente hoy terminamos de concretar, es la presencia de un espectáculo que se llama Guernica, Guernica 37, porque este año en Buenos Aires, todo Buenos Aires va a presentar la obra de Picasso y eso hace que nosotros también, Canelones, esté presente en lo que va a ser este movimiento a nivel rioblatense de estas prestigiosas obras. Por lo tanto, bueno, nos sentimos en ese sentido como un elemento más de esa cadena. Y otro de los elementos que también vamos a presentar dentro de las artes escénicas es un festival internacional de danza, que vienen participantes de México, Chile, Paraguay, en fin. Hoy en día tenemos una programación fuerte, propia, nuestra, y eso que nos llega de afuera como demanda, que era lo que nos movía el motor principal anterior, ahora como que queda dejado en el tiempo y eso también es algo que nos llena de orgullo y que celebramos hoy.